Con tiempo de primavera llegaste a nuestra veda habitando de azul o negro poniendo todo patas arriba como un huracán festivo alegrándonos los días y enseñándome un amor que yo desconocía asustándonos por igual con un futuro incierto manejando emociones viviendo siempre faltos de sueño risas, juegos y alegrías la vida es en batalla y crece, crece, crece crece la pequeña jaena y no nunca nunca beberás con la venda en los ojos aunque el mundo nos engañe para deberes nunca, nunca beberás sintiéndote muy sola estaremos a tu lado para resistir y solo quiero besarte y solo quiero abrazarte y no, y no, nunca, nunca crecerás sintiéndote distinto aunque el mundo nos engañe para deberes nunca, nunca crecerás viviendo en la mentira estaremos a tu lado para resistir y no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video